Estas son cinco cosas que debes saber y que continúan involucrando al congresista Héctor Becerril en la red Los Temerarios del Crimen. Facturas de la constructora CRD filial Perú revelan que se pagaron coimas e incluso se remodeló la vivienda en Trujillo del congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril para beneficiar a la empresa con diversas licitaciones en obras ediles de chiclán. Solo en la remodelación se gastaron alrededor de 48 mil soles que sirvieron para comprar materiales de lujo y demás y no porcelanadas. Que no vivo de coimas porque yo vivo de mi sueldo. Y si yo sí, con la frente así en alto digo, actué correctamente. No permití que algo que no me corresponde esté en mi casa. Los adornos se habrían entregado hasta en tres oportunidades. Antes y durante la ejecución de un proyecto de planta de tratamiento de residuos sólidos en Chile. El dinero ilegal habría beneficiado a los hermanos Becerril, a dos exregidores y al entonces alcalde David Cornejo Chinguel. Wilfredo Becerril habría sido el intermediario de los pagos. La Fiscalía ha identificado a Wilfredo, Antonio y Héctor Becerril en diferentes momentos de la ilegal entrega de esta obra en Chiclayo. Una red de sobornos y favores políticos por la que ya uno de los hermanos se ha declarado culpable. En la ceremonia del inicio del proyecto de esta planta residual por la cual se habrían pagado las coimas, el congresista Héctor Becerril puso la primera piedra, pero no apareció más. Lo que sabemos es que la obra nunca fue concluida, a pesar de haber contado con el aporte económico de 11 millones de soles de parte de la cooperación suiza. Hay que recordar que el fiscal Juan Carrasco Millones determinó que en el año 2015 David Cornejo Chinguel acudió al despacho del congresista Héctor Becerril para lograr que se introdujeran dos proyectos en el presupuesto del año 2016. También sabemos que Wilfredo Becerril Rodríguez, sobre el que pesa una detención preliminar por sus presuntos nexos con la red criminal y los temerarios del crimen, se encuentra prófugo desde el 10 de diciembre del año 2018, de acuerdo a los reportes migratorios que maneja la Fiscalía. Finalmente, según la Fiscalía, la corrupción no solo se habría encontrado al interior del municipio de Chiclayo, sino también habría llegado a otros funcionarios, ministros e incluso congresistas. Reuniones con el ministro de Economía, Alfredo Torne, con el ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, y con la presidenta de la Comisión de Presupuesto en el Congreso, Cecilia Chacón. Mientras el Ministerio Público hace su chamba, la pregunta ahora es, ¿investigará en Congreso a Héctor Becerril? Le levantarán la inmunidad parlamentaria para que la justicia haga su trabajo, que corran las apuestas. Hay una intencionalidad de desviar la atención del presidente Vizcarra y aquí no ponen a Becerril.